Música Toma mi mano, toma mi voz Quiero entregarte todo mi amor Tienes el ángel que brilla hoy Tienes la magia y el corazón Música No había sentido algo así Y tu mirada me hechizó Hoy esa luz me iluminó Sopla los vientos de tu amor Toma mi mano, siénteme amor Cuando te olvido, muero en pasión Toma mi cuerpo, siente mi amor Quiero besarte, mi corazón Música Miro el cielo, miro el sol Dame la llave de tu corazón Eres refugio de mi dolor Y si estoy contigo, veo el amor Toma mi mano, siénteme amor Cuando te olvido, muero en pasión Toma mi cuerpo, siente mi amor Quiero besarte, mi corazón Y ahora entiendas que Mi vida se va Si tú no estás Dame una señal Música Toma mi mano, siénteme amor Toma mi mano, muero en pasión Toma mi mano, siénteme amor Toma mi mano, mi corazón Toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano, siénteme amor Toma mi mano, siénteme米